El árbitro que autoriza el mar, echa el juego en Encarnación. Ya están jugando Olimpia y Esportivo Trinidense. La subida de Mendoza que no prospera, así Diego. Como hay dos benites, el delantero es Hugo Adrián, el defensor Hugo Javier. Sí, Hugo Javier, mira vos, viene la pelota por el costado derecho, el centro que va a la área. Está el primero por Olimpia, no pudo cerrar Eric López. Llegó Zabala, metió centro, va López nuevamente. Y Riveros, el capitán, despeja en el área, llegó a fondo el franjeado. Remate de zurdo de Ortiz, quiere aprovechar el momento del capitán, falta, le cobran. Adela Cruz. Adela Cruz, sí, Adela Cruz, tiro libre. Avisó Olimpia, todavía no alcanzamos dos minutos de juego y Olimpia atacó con mucha gente. Y el que finalmente se recostó por el sector derecho, que hubo en centro, metió Hugo Benítez. El juvenil no pudo conectar en primera instancia Eric López, que estaba ocupando justamente la posición de centro delantero, un poco más atrás Lucas Prato. A ver, el árbitro autorizó, va Zabala, Zabala que le pega, se desvía en la barrera. Al arquero que no sale, el cabezazo desviado y afuera de Benítez, que ganó una pelota que quedó en las alturas y desacomodó a toda la defensa de Triki. Primeros dos minutos del partido y está mejor el equipo de campo. Benítez, a Mudio de zurda, la dejó ahí nomás, Ortiz que intercepta, busca Prato, devolución para López. Le quedó un poco larga la pelota, pero va a insistir Eric López. Metió centro Prato y el cabezazo, mete la mano Zamudio, logra controlar y los gritos de Arruano en el costado para el arquero que no sacó bien. Vino para De la Cruz, buen movimiento. De la Cruz, lo encima Franco y recuperó la pelota limpia y ahí terreno para la subida. Eric López promete esta carrera de López que se va a meter directamente al área. Tocó al medio para Benítez, tiene el gol, Benítez, ¡gol! De Olimpia, Olimpia, Olimpia y el juvenil Hugo Benítez puede darse el gusto de gritar el gol a boca llena, de recibir los interminables abrazos de sus compañeros, el joven Benítez. Abre el marcador en encarnación, Olimpia 1, Trinidense 0. Pero qué golazo acaba de anotar Olimpia. Y es un gol netamente de la casa. Arranca la jugada y fíjense con qué carrera Eric López. Digo netamente de la casa porque de la formativa del club Eric López, que había sido promocionado años atrás, se le transfirió, pero retornó al equipo de Cano. Y un futbolista que juega por primera vez en condición de titular, que hablábamos en la previa de la oportunidad que Palermo le estaba dando al goleador que tenía Olimpia en la categoría reserva. También está Zavala, también acá en la esquina de la cancha se encontraron. Y otra vez le pegó Zavala, viene el centro abierto. ¡Oh, el cabezazo abajo! Espectacular para sacarle el gol a Prato que había conectado cuando también venía Richard Ortiz. Reaccionó el arquero si no estábamos hablando del segundo barriento. Se enoja consigo mismo Lucas Prato y no puede entender cómo esa pelota no ingresa. Ortiz se duerme, le roba el balón Ruiz Díaz. Maciel al arco, se animó, le pegó. Lubeira la deja suelta en el área. Va llegando Charpentier, el toque al medio para Rañer. Se lo perdió. Se perdió Trinidense, la mejor que tuvo en lo que va del partido. Sí, la jugada más clara de deportivo Trinidense en ataque. Y con el misil que tiene Milton Maciel. Ya la tiene devuelta Olimpia con Zavala, con Redes. Zavala, Redes de puntín al medio para Franco. Y es vuelo por Olimpia. Va Franco, tocó para Prato. Prato de zurda. Por encima del travesaño llegó el de Cano. Tenía como opción a Cano a la derecha. De igual manera, el Oso Prato acomoda con la derecha. Decide definir con la izquierda, buscando el ángulo izquierdo de Zamudio. También se había enojado Erick López. Arevalo, linda pelota para Vera. Se manda el ataque al central. Mete el envío al área. Olveira. Olveira atrapa la pelota. Va ganando Arevalo. Arevalo que abre bien para la subida de Mendoza. Y puede ser buena para Trinidense que quiere el empate. Mendoza levantó la cabeza, me para el centro. Viene el envío segundo. Palo, Olveira. Entramos en zona Olveira del partido. Claramente, Olveira otra vez. Va a hacer lo suyo, José Arrúa. Zabalel, saque de costado. Pelota que viene para Redes. Dos en la marca. Le roban la pelota a Redes. La saca Salcedo. Qué bien la recuperó. Ortiz metió centro para Prato. Cabezazo a colocar. Acompañaba al arquero Zamudio. No pasó lejos esa pelota. Saque de meta para Trinidense. Otra vez Prato. Autoriza Benítez. Les pega con la derecha armándose. Sí, va Ruiz Díaz. Olveira y el guantazo. El sonido de ese guante que se escuchó hasta en la cabina. Corner para Trinidense. Había mencionado, Hugo, que entramos en terreno de Olveira. Hace 5, 7 minutos atrás. Y efectivamente va a comenzar a ser determinante. Como lo ha hecho siempre Olveira. Que ataja esa pelota. Tenía dirección de arco. Fue más al medio. Palermo le pedía que salten a los muchachos. Vuelve a intentar Trinidense. Pero recupera Olimpia. Este es Redes. Ahí molestándose prácticamente con Franco. La siguió peleando Redes. Y le va quedando a Cano. Cano. Jugando con Morínido. Se complicó con el control. Pero pudo tocar para Franco. Engancha bien Franco. Va tocando con Fernández. Va pensando Ángel Barrientos en la figura. En el destacado. Fernández. Franco. Franco. Mira el arco. Le pega. Golazo. Gol. Gol. De Olimpia. Y lo liquida el decano. Con un fantástico remate de Alex Franco. Que fue midiendo. Se fue acercando a la zona de impacto. Vio el espacio. Vio el arco. Y sensacional el remate. Que sacude la red del arco de Víctor Zamudio. Echando por tierra cualquier intención de reacción por parte de Trinidense. Olimpia lo liquida en la encarnación. Golazo de Alex Franco. Dos a cero. Habíamos mencionado que estaba para cualquiera. Que Olimpia tenía chances porque no renunciaba a atacar. Y la intención era aprovechar esta defensa que por momentos se ponía vulnerable al enviar mucha gente al ataque. Y también tiene la chance. Así que pueden quedar todos apretados barrientos al término de esta tercera fecha. El árbitro marca el final. Terminó el partido en la encarnación. Ha sido victoria de Olimpia. Ganó el decano en el sur del país. Con los goles de Benítez y Franco. Y Olimpia se mete en la zona alta de la tabla. Primera victoria en el campeonato para el conjunto de Martín Palermo. ¡Gracias! ¡Gracias!